Solo hay dolor ahora mismo en el mundo. ¿Cuándo será el Royal Court? Cada día me levanto, me arrodillo en el suelo, cierro los ojos y rezo. Y rezo a Paradox para que lo revelen. Acaban de publicar algo, espérate. ¿Espérate? Timing en relación con Royal Court, expectaciones y fecha de lanzamiento. ¡Ojo! ¡Ojo! Hola a todos, soy el Community Manager Troy. ¡Ojo! La Kai, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1. El año ha sido largo y interesante, muchísimas gracias. ¡No! ¡La rechazará 2022! ¡La rechazará 2022! ¡No! 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 Gracias por ver el video. En fin, vamos a leerlo tranquilamente. Royal Court. Bueno, a ver. Este año ha sido largo e interesante para ser cierto. Y aquí es donde nos reunimos todos para asegurarnos de que nuestra fantástica comunidad consigue el producto que ha estado esperando y se merece. A principios de este año os hemos informado que estábamos trabajando duro para asegurarnos de que Royal Court estaba de acuerdo con nuestros estándares. Royal Court no es solo la primera expansión de Crusader Kings 3, sino que también trae una gran cantidad de mejoras nuevas totalmente para Crusader Kings, incluyendo la evolución cultural y la lengua. Es mucho terreno que estamos rompiendo y estamos experimentando un montón. Con esto en mente, en el momento no estamos satisfechos con el progreso de Royal Court, especialmente con su estabilidad. Hay muchos bugs que tenemos que pulir y necesitamos más tiempo para asegurarnos de que está a la altura que se merece. También queremos, entendemos la frustración que causa este retraso, pero queremos asegurarnos de que siempre va a ser algo que merezca la pena. Y que oyeis, escuchéis las novedades directamente de nosotros. Es un equilibrio difícil entre sentimientos como la lanzaremos cuando nos aseguremos de que estén listas. Y cosas como dar tiempos exactos solo hace que se enfade la gente. Dicho esto, nos darán la fecha de lanzamiento en 2022 pronto. Vamos a conocer la fecha de lanzamiento, pero esta fecha de lanzamiento, chicos, es en 2022. A ver, obviamente, 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 obviamente me parece perfecto que se tomen el tiempo que necesiten para hacer un producto y lo hagan bien. Sin duda alguna, ¿vale? En plan, estoy totalmente a favor de eso. Obviamente, como fan, como jugador de Paradox, yo tengo muchas ganas de jugar este DLC. Hay que decir que quizás se veía venir esto un poco. Llevan desarrollándolo... Llevan desarrollando esto más de un año, chicos. Llevan desarrollando esto mucho, mucho, mucho tiempo. Llevan desarrollando esto mucho, mucho tiempo. Es un DLC rompedor, un DLC que hay muchas ganas. Y quizás el problema con esto es que... Siendo que los problemas que están sucediendo un poco son temas de estabilidad, temas de bugs, etc. Pienso que puede llegar un punto en el que cuando tengamos este DLC por fin en nuestras manos, a mucha gente no se le haga suficiente. En plan, digamos, ya vamos esperando año y pico para algo grande que cambie Cruiser Kings 3. Y no les parezca suficiente. Y creo que eso es una putada... La mayor putada del retrasar la fecha de lanzamiento, de lanzarla en 2022. En mi opinión, creo que es eso. ¿Vale? Que el DLC obviamente pinda muy bien. Hay cosas que son geniales. Nos han fundido. Muchísimas gracias por ese Prime o Viven, tío. Muchas, muchas gracias. Obviamente el DLC pinta espectacular y tengo todas las ganas del mundo de jugarlo. Pero yo creo que el problema de esto es que la relativización de las novedades va a cambiar mucho la perspectiva. Royal Core CK3. Debes haberte dado un fuerte golpe en la cabeza. Venga, entra el CK2 que el Imperial Izantino no se levanta solo. Tiene mucha curva encima. Sí, sí, sin duda. A ver. Algo triste, chicos. Es algo triste esto, sin duda. Pero es necesario, ¿vale? O sea, nadie quiere... Ninguno de nosotros queremos que pase lo del Leviathan. Ninguno queremos que pase lo de Emperor. No queremos que pase lo de... Yo qué sé. Me estoy acordando de alguna más. En plan... Eh... Megacorp, creo que es el Leoparda. Y alguna sí. Un poco triste. En fin. Noticias tristes, pero necesarias. Si sé escribir, mejor. ¿Qué ha pasado con mi querido CK3? Que han retrasado el DLC a 2022. Se cancela. ¿Creéis, chicos, que mientras tanto podrían haber hecho otro DLC de... Otro DLC de Flavor? En plan lo de los vikingos. ¿Una campañita en el CK2? Uf, no creo, tío. No creo, tío. En fin, vamos a continuar jugando. Vamos a continuar jugando, chicos. Elecciones, ¿qué pillamos? Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Administrativo. Diplomático. Supongo que lo suyo sería el administrativo. Sinceramente. Pero bueno, como somos una república comunista, vamos a llevar la república hasta el final. Vais a votar vosotros el gobernante. Aleatorio. Mierda, no he puesto aleatorio. Espera, que eliminó la encuesta un segundo. Admin. Dip. Mil. Aleatorio. Pilla el que está. Están ocupados cometiendo abusos. No hay tiempo para DLCs. Dios. Duro. Elecciones y comunismo en la misma frase. Mantenerlo es la polla, en verdad. Lo malo es que tras decir esto no lo vais a querer mantener. No, pero...